Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le miran los ojos La miré y se relanvé Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te sumo a la altura Tú dime que recojo A manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Te di una vuelta por el barrio con la quinto Que ellos cuando me ven de frente quedan trinco Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable Nos están mirando, vámonos Medio no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando ya pa'l con labio A mí me encanta cuando pone esta remala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba enfocado en... Yo tu Carmelo y tu mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le guste La tengo loca como él Se la hace toca cuando Mirándola yo la hago Veario Garimon Barrio Dizer DJ Alex Altam DJ Lolo DI Ben Band So iz B Y